Ahora desde Orlando llega Rubén. Empecé a cantar a los 15 años en fiestas familiares. Miré que a la gente le gustó cómo cantaba. No está el pantalón muy brincacharco. He visto todas las temporadas de Tengo Talento, Mucho Talento y los ganadores pues sí cantan más o menos, pero no igual que yo de bien. El sombrero no está como muy grande. Yo vengo a Tengo Talento, Mucho Talento porque mi familia, mis amigos y mi club de fans me exigieron a que viniera a demostrar mi talento. La camisa no está como muy pinta. ¿Y a poco? ¿Y a poco no está como muy guapo? Gracias. Yo soy el que están buscando porque yo tengo Talento, Mucho Talento. ¿Quién se anima? Dijo mi compadre. Cuando me empiezo no hay como pararle la baraja. Dos pláticas largas, gente muy fina. Buenas amistades, Julia Cañi. La gente de arriba, como mi barriga, su oficina, mi respeto. Les tengo cariño, cuidan mis brazos. Lo sé desde niño, ¿y quién se anima? Buenas, 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 buenas. ¿Cómo es el tono esa canción? Dijo mi compadre cuando me empiezo. No hay como pararle las barajas, las pláticas largas, gente muy fina. Buenas amistades. Soy Rubencito. ¿20? Sí, mi vida. ¿Qué hace, Chupito? Pensé que era real, pero no, mira, se la pinta. Sí, está chiquito.